Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta ¿Cómo legalizar cualquier cosa? Así es como el gobierno, el sistema, puede lograr que tú aceptes literalmente cualquier cosa. O al menos lo están intentando y lo están logrando. Esta es una técnica de manipulación. Ya había hecho yo varios videos, pero créanme que la siguen utilizando, que tiene mucho éxito. La gente no se da cuenta. Una teoría política desarrollada por un hombre llamado Joseph Overton, en la cual a través de ciertas etapas la sociedad es moldeada como plastilina para aceptar cosas que antes eran inaceptables. La ventana de Overton se refiere a que la sociedad, la gente, tiene un muro. De un lado del muro están las cosas que considera correctas, aceptables, con las que está de acuerdo. Del otro lado del muro, cosas que rechaza, que son inaceptables, y que dirían, nunca yo aceptaría eso. La ventana de Overton significa hacer pequeños hoyos en ese muro imaginario para que se vayan filtrando ideas que el sistema quiere y la gente las termine aceptando. Les decía en el video anterior de esta película, que es de Netflix, que sí, está basada en un caso real. La sociedad de la nieve es un caso real. Ocurrió en los Andes. Gente que en una situación extrema para sobrevivir se comieron unos a los otros. Y bueno, pues yo les decía, sí, es de la película, pero es una ventana de Overton. ¿Por qué? Porque nos están llenando y bombardeando de temáticas similares por todas partes. El canibalismo es algo que está dentro de la ventana de Overton, que lo están normalizando y legalizando. Me dicen, son muchas especulaciones, eso no es cierto. Les voy a explicar, y créanme que lo de la ventana de Overton lo están aplicando para varias agendas. El canibalismo es una. Hay una que ni siquiera se puede ni mencionar, porque ya lograron que fuera una ventana de Overton tan exitosa que hasta es un delito ir en contra de esa agenda. Yo le estoy poniendo películas, imágenes de algunos famosos series que tratan sobre la ventana de Overton o que tienen este simbolismo de la ventana de Overton y que están legalizando, normalizando, haciendo socialmente aceptable ciertas ideas. Ahí lo van a ver de qué me estoy refiriendo y qué agendas. Otra que, por ejemplo, se me ocurre es de hipersexualización de niños y adolescentes. También lo están haciendo a través de la ventana de Overton. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Bueno, pues muy fácil. Primero, empiezan a sacar muchas noticias relacionadas con ese tema. Segundo, empiezan a sacar documentales de algún hecho histórico que sirva como referencia o para justificar este tipo de comportamientos. Ejemplo, lo que pasó en los Andes. Contexto histórico. Sacan una película que tiene mucho éxito y te lo vuelven a mostrar por si no sabían la historia y te dicen, en una situación crítica, la humanidad sobrevive comiéndose unos a los otros. Ah, bueno. Es casualidad que lo saquen ahorita, no. ¿Por qué? Porque hay muchas series y películas que hablan del canibalismo. Entonces, te llenan de películas, de series, algunas de comedia, porque reírse sobre ese tema hace que de forma inconsciente sea aceptado. Por ejemplo, en la serie Santa Clarita Diet, romantizar ese tema. Timothy Chamalet, que es un actor que está muy de moda, sacó una película hablando del canibalismo y lo ponen de un lado romántico, ¿no? Poner hechos históricos y documentales y películas que hablen de eso. Van a sacar, bueno, están sacando en muchos periódicos hasta explicaciones de científicos que dicen, bueno, en ciertas situaciones se justifica. Luego, van a poner a famosos que tienen esa práctica. Por ejemplo, si supieron de Arnie Hammer, que es este actor de Hollywood, que muchas de sus ex empezaron a decir que les contaba que tenía esa fantasía, o ponen a famosos que tienen estas características. Hablando de esa agenda que es inmencionable, pues ahí está, ¿no? Haces que uno de estos personajes gane un reality show en un programa ahí en México que es... Y ya. Ese tema se vuelve socialmente aceptable. La gente lo admira, lo aplaude y ya está. O, por ejemplo, metes esta información en películas infantiles y entonces las nuevas generaciones van creciendo con esta idea y ya está normalizado. Poco a poco lo están haciendo con varios temas, pero sobre todo tres, cuatro, ¿no? ¿Qué es la ventana entonces de Overton? Es una serie de pasos para cambiar de lo radical a lo aceptable y terminar legalizándolo, como les decía. La primera etapa es lo impensable, ¿no? La gente considera que es impensable que el canibalismo pueda ocurrir. Hay una película que se llama Soil and Green que creo que la pusieron cuando el destino nos alcance. Bueno, que además está ubicada en... La hicieron en los 70, pero es una distopía futurista que terminó estando ubicada en el 2022 y me decían por ahí es que en esa película dicen que tiene que comerse a las personas porque no hay más alimento, ¿no? En la película le dicen a la gente que no hay alimento, pero el policía se sale porque viven encerrados en un bloque, en una ciudad como de 15 minutos, todos aplastados ahí, porque les dicen hay sobrepoblación, no hay alimentos, pero el policía descubre que los ricos sí que comen verduras y comen carnita. Los pobres son obligados a comer una galleta verde, supuestamente de alga, pero el policía descubre que está hecha de humanos, pero además que sale de la ciudad y se da cuenta que hay un campo enorme, o sea, mucho espacio que no está habitado, que no tendrían por qué vivir todos apretados por una super población, supuesta super población, donde podrían cultivar, donde podrían sembrar verduras y demás y sin embargo a la gente le dicen ya no hay alimentos y por eso tienes que comer esas galletas verdes y los ricos sí que comen buenas cosas, ¿no? Entonces le hacen creer a la gente y bueno, lo impensable por ejemplo es el canibalismo. Después el segundo paso es lo radical, ¿ok? Sigue siendo el canibalismo rechazado por la gente, pero empiezan a sacar datos históricos que justifiquen eso, como por ejemplo la película de la sociedad de la nieve, un caso real, sí, como les comenté, pero lo empiezan a justificar en ciertas situaciones, en las guerras, en las hambrunas, bueno, entonces la gente aunque diga ¡ay no, qué horror! ya lo tiene en su mente y ya empezó esta ventana de Overton a trabajar. Paso 3, lo aceptable. La gente ya lleva mucho tiempo hablando de esto y ya no se va a asustar. entonces empiezan a producir una serie de películas hablando de esto y ya estamos en esa etapa. Por ejemplo, Hannibal Lecter, la película de Timothy Chamalet, empiezan a sacar, a sacar, a sacar y bueno, la gente lo ve todavía como ficción, pero en un punto dicen, ah bueno, en una situación extrema, pues tal vez. y es en esta parte donde la gente lo empieza a aceptar y paso 4, sensato. La gente lo empieza a ver como algo ordinario y si alguien no está de acuerdo, entonces es un intolerante, entonces es una persona que discrimina y demás. ¿saben qué agenda está ahí? Ahí está, ¿no? Ahí está. Lo ponen en ciertas agendas de colores de la cual tú ya no puedes estar en contra porque eres intolerante, popular. Bueno, empiezan a sacar muchos comentarios sobre eso y esa parte de lo popular es cuando empiezan a romantizar o normalizar incluso hasta criminales, por ejemplo, el caso de Daimer, Jeffrey Daimer, era caníbal, pero cuando salió la serie de Netflix, bueno, TikTok y varias redes sociales se llenaron de chicas y de, bueno, y de chicos también que decían que Daimer era su crush, que lo admiraban y que era una víctima y que se enamoraron de él y que era bien guapo y tú, a ver, pero tenía cabezas en el refri, no, 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 pero es que es mi crush y no sé, se llenó todo TikTok, de esa manera van humanizando a los criminales y van humanizando ese tipo de cosas, lo vuelven tan popular, por ejemplo, que ya la gente ni siquiera lo va a ver mal, el caso del reggaetón, el caso de toda esta música que tiene ciertos movimientos sugestivos, letras muy explícitas y que desafortunadamente hay niños que cantan eso y bailan eso y la gente ya lo ve normal y chicas tienen menos de 18 pero suben TikToks bailando de cierta manera y la gente lo ve normal ¿por qué? porque ya es la hipersoxalización de los niños lo ve normal o sea, ya llegaron al punto de la ventana de Overton donde empiezan a ser popular ciertas cosas que la gente ya lo termina aceptando. luego el paso 6 es de la política cuando empiezan a generar una serie de leyes no sólo para normalizar eso para legalizar sino para que no haya voces que se opongan ahí en ese punto pues ya estamos también en cierta agenda de colorcillos y demás donde ya está legalizado y además es ilegal estar en contra de eso puedes perder un trabajo la gente te va a llamar que eres intolerante que rechazas a los demás y puedes tener hasta una sanción legal en ciertos países es así como nos están manipulando y la gente termina aceptando prácticamente cualquier cosa que el sistema quiera déjenme su opinión este canal les presenta historias alternativas no olvides suscribirse y ayudarme a compartir